Cartagena, Laura González Ospina Hace algunos meses Laura González era solo una bella colombiana apasionada por ingresar al mundo de la televisión como actriz. A partir de marzo fue coronada como la mujer más bella de Colombia al representar a Cartagena en el concurso nacional de belleza. Un tema como que la vida me estaba diciendo que entrar al concurso nacional de belleza, no sé, de verdad que a todo el mundo, al que sabía, al que no sabía, al estilista, al amigo de mi mamá, a la tía, a la abuela, al sobrino, al nieto, a todo el mundo se le ocurría que yo podía ser una buena señorita Cartagena. Como que dije, bueno, ¿será que todo el mundo me está diciendo esto por algo será? Y me aventuré y gané ese concurso y bueno, ya saben cómo es la otra historia. La bella cartagenera hizo una pausa en su pasión actoral para representar la belleza de la mujer colombiana. Estos son los tipos de personajes que le gusta interpretar a Laura en la actuación. A mí me gustan los personajes redondos. A mí no me gusta que el bueno, que el malo, que el… no, no, me gusta el personaje que tiene historia. El personaje que la decisión que toma es porque las circunstancias lo llevaron a donde está. Ese es el personaje que a mí me gusta, que me toca estudiarlo, que me toca imaginarme cosas, que me toca inventarme cosas. Es el personaje que más me gusta. Un día después de la elección de señorita Colombia, Laura sorprendió al indicar que en su niñez fue considerada la niña más fea de su salón de clases. Últimamente, claro, como el tema lo he estado tocando mucho, empecé a ver fotos. Y no, no era la niña feita del salón. No era la niña feita del salón. Pero no sé, creo que le permitía a algunos compañeritos de aquella época que jugaran con el tema. No le gustaba mi pelo porque era muy alborotado, nunca me peinaba. Toda la vida mi mamá peleaba conmigo porque no me peinó. Soy señorita de Colombia y todavía no me peinó, me cuesta. Pero no les gustaba a algunos mi lunar, a algunos no les gustaba que de pronto estaba repuestica, no les gustaba que era muy alta. Y lo tomaron como juego de niños y a mí me dolió mucho. Me dolió mucho y les creí, creí que era la más feita. Me lo creí, me lo creí y empecé a asumir esa actitud. Pero no, ahora que veo las fotos no era tan feita. Laura tiene claro que es un ejemplo para miles de niñas y mujeres en Colombia. Este es el mensaje que la señorita Colombia tiene para aquellas que la han visto como un ídolo. Yo lo primero que les quiero decir es que se olviden de los estereotipos. Los estereotipos los dictan los de afuera. Lo importante es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Afuera muchas personas decían que yo estaba gordita, que estoy todavía gordita. Afuera a algunos les parece que no soy muy alta. Es chistoso porque en el colegio me decían que era demasiado alta y ahora me dicen que soy bajita. Entonces los estereotipos los dictan los de afuera. Pero lo que nos hace ganadores es lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Los últimos tres años Colombia ha tenido una magnífica representación en concursos internacionales, logrando tener una Miss Universo Paulina Vega, una Virreina Universal Ariana Gutiérrez y una Primera Princesa Andrea Tobar. Laura está segura que su participación en Miss Universo será inolvidable. Creo y veo en ellas tres mujeres totalmente diferentes. Entonces esta cuarta mujer viene a aportar un montón de cosas supremamente diferentes, que creo que van a ser un papel muy especial. No te voy a hablar de en qué puesto voy a llegar, no sé qué. Hay un puesto que yo quiero y lo tengo clarísimo, pero más que eso voy a representar a mi país con todo el amor de mi. Y yo soy una mujer que representa las carcajadas de los colombianos, una mujer que representa el humor del colombiano, una mujer tranquila, relajada. Esa es la parte de Colombia que yo voy a representar, la alegría. Laura asegura que sus mejores armas para el próximo Miss Universo son la seguridad y tranquilidad. Mientras llega la hora final, la señorita Colombia continuará con la labor social que tiene el concurso nacional de belleza para ayudar a que empresarios del país apoyen las diferentes causas sociales.